Hola, yo soy Diana Gómez, hago parte del equipo de Lola. Nosotros en Lola lo que buscamos es brindar soluciones de movilidad en temas de distribución de mercancía en última milla, a través de bicicletas de carga, tres ciclos de carga, micro bodegas. Hoy en día lo hacemos en la ciudad de Medellín y de Bogotá y estamos trabajando con siete empresas generadoras de carga en las dos ciudades. Estamos en este momento participando en el proyecto de nodos de innovación donde presentamos un piloto para retirar todo el tema atmosférico de la zona y poder impactar a la ciudad en esta zona que es tan contaminada. Presentamos un piloto donde las bicicletas de carga entran a la zona y no los vehículos a combustión, que es lo que regularmente estamos trabajando con Lola, tratando de encontrar esas zonas de alta densidad de entregas como es la SWAP y retirar ese vehículo a combustión que contamina y llevando la mercancía con las bicicletas de carga. Aquí participamos con tres empresas distintas, una de paqueteo, una generadora de carga en temas de electrodomésticos y otra generadora de carga en temas de alimentos. Estas empresas tuvieron muchas eficiencias en temas de tiempos y de costos, tuvimos un gran impacto ambiental y un gran impacto social. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!